¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase otra vez. Aquí estamos con identidades notables, en este caso suma por diferencia. Suma por resta, ¿vale? Es una de las identidades notables que más se usan. Se empiezan a usar en segundo o en tercero de la ESO, pero ya no se os puede olvidar mientras sigáis estudiando MATE. Tenerla muy clara porque se utiliza muchísimo, casi más que el cuadrado de la suma y el cuadrado de la resta. Sobre todo cuando se toque racionalizar, hacer límites, importantísimo, ¿vale? Suma por diferencia. La formulita dice que suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Os la aplico porque con esas letras y esas palabras a veces son bien. La suma de dos cosas por la resta de las mismas cosas es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Si tenéis clara esta formulita, solo tendréis que tener cuidado en hacer el cuadrado de uno y el cuadrado del otro, ¿vale? Vamos a empezar, están ordenados por orden creciente de dificultad. Y empezamos por el sencillo, por el primero que sería muy sencillito. Lo primero es comprobar que es la suma de dos cosas por la resta de las mismas. Porque si aquí por ejemplo hubiera un 3, ya no podría utilizar esta fórmula. Si multiplico x más 2 por x menos 3 tendría que hacer este por el primero y este por el segundo y este por el primero y este por el segundo. Tendría que multiplicar todos por todos. Pero cuando es la misma suma y la misma resta de las mismas cosas se hace cuadrado del primero menos cuadrado del segundo y ¡chimpum! ¿Vale? Entonces suma por resta de las mismas cosas. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. El primero es x, el segundo es 2. Cuadrado del primero, x cuadrado menos cuadrado del segundo. Cuadrado de 2, 4. Ya está hecho. ¿Parece muy difícil? Pues no lo es. ¿Vale? ¿Lo veis? Suma por resta. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Vamos con este. Cuadrado del primero, bueno es primero comprobar que es suma por resta de las mismas cosas. En este caso se cumple, todos son así. Cuadrado del primero, fácil. Menos cuadrado del segundo. Aquí empiezan los problemas, empiezan las raíces y os empecéis a volver locos. Cuadrado del segundo, ¿vale? Lo pongo así desarrolladito para que lo veáis. ¿Qué ocurre? Que el cuadrado con la raíz se va. Y algunos me preguntan ¿Por qué se va el cuadrado con la raíz? Se va por varias razones. La más fácil de entender es que 2 al cuadrado es 4 y la raíz de 4 es 2. La otra forma de aprenderse esto es que tenéis que saber que una fracción se puede poner como si fuera una potencia con un exponente fraccionario. que sería este partido entre este. 2 entre 2 es 1 y 2 elevado a 1 es 2. Son dos explicaciones para al final llegar a la conclusión de que el cuadrado con una raíz cuadrada se va. Igual que algo al cubo con una raíz cúbica también se va, ¿vale? Etc. Si entendéis esto, sencillito. Vamos con este de aquí. Suma por resta de las mismas cosas. ¿Vale? Pues cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. No os asustéis cuando veáis fracciones. Veáis fracciones y decís a mí esto no me lo han explicado. No, no hace falta que te lo expliquen. ¿Sabes multiplicar fracciones? Sí. ¿Sabes multiplicar números? Sí. Entonces no es difícil, lo único que os asustáis. Un cuarto al cuadrado. Fácil. Uno al cuadrado, uno. Y cuatro al cuadrado, dieciséis. ¿Vale? Un cuadrado es una fracción. No hay que elevar al cuadrado el de arriba y el de abajo. Porque en el fondo... Un cuarto al cuadrado es un cuarto por un cuarto. Uno por uno, uno. Y cuatro por cuatro, dieciséis. ¿Vale? Los siguientes los haré más rápido, ¿eh? Menos... Y ahora viene el problema dos. Problema dos. Cuadrado de dos equis. El cuadrado de dos equis es cuatro equis cuadrado. Y el cuadrado de tres es nueve. ¿La explicación? Este lo explico. Dos equis al cuadrado es dos equis por dos equis. Elevar al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo. Dos por dos es cuatro. Y equis por equis, equis cuadrado. ¿Bien? Y con el tres va a ser lo mismo, nueve. Y ya estaría hecho, no hace falta hacer nada más. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Cuando hagáis muchos, esto paso, todo este paso es largo. Pero os lo ahorraréis. Porque este cálculo lo haréis en la cabeza. ¿Vale? Este de aquí. Cuidadito con la raíz y el tres. Cuadrado del primero. Menos cuadrado del segundo. No hagáis esto. Que a veces lo hacéis. ¿Vale? Porque entonces, si no ponéis los paréntesis, el cuadrado solo afecta a la equis. No afecta al cuatro. ¿Vale? Acostumbrados a poner paréntesis siempre que podáis. Siempre que sea necesario. ¿Vale? No lo quitéis porque sí. ¿Vale? Cuadrado del tres raíz de cinco. El cuadrado del tres raíz de cinco es nueve por cinco, cuarenta y cinco. Miráis. ¿Qué morro tiene el profe? ¿Cómo lo ha hecho tan rápido? Bueno. La práctica, ya sabéis. Cuanto más practiquéis, mejor. Tres raíz de cinco todo yo al cuadrado es tres raíz de cinco por tres raíz de cinco. Tres por tres, nueve. Y la raíz de cinco por la raíz de cinco es la raíz de cinco al cuadrado. Como el cuadrado con la raíz, ya hemos visto que se iba, me queda nueve por cinco, que es cuarenta y cinco. Menos cuadrado de cuatro equis, que este ya lo hago de golpe. Dieciséis equis cuadrado. ¿Bien? Vale. Y el último, ya que nos queda, lo voy a hacer muy rápido. Suma por resta, de las mismas cosas. Comprobar que siempre son las mismas cosas. ¿Vale? Cuadrado del primero. Cuatro al cuadrado partido entre nueve. Menos cuadrado del segundo. Cuatro partido entre a al cuadrado. ¿Tiene fracciones? ¿Tiene letras? ¿Parece muy difícil? No lo es, de verdad. Es cuestión simplemente de que practiquéis mucho. Y esto es muy importante. Os vais a hartar de hacerlo, así que cuanto antes le pilléis el punto. Y antes os aprendéis esta formulita, muchísimo mejor. ¿Vale? Practicar y practicar. Y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. 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 Chao.